Son negociaciones que efectivamente se están llevando a cabo. No voy a confirmar ni desmentir si son ceutíes o la mitad ceutíes y la mitad no. Es decir, no voy a confirmar, sí que existen conversaciones efectivamente de empresas, sociedades interesadas en el enlace aéreo entre Ceuta y la península. Gracias por ver el video.